Bueno, agradezco que hayan asistido en mi seminario, el cual les voy a presentar. Este, de antemano este es el proyecto de investigación que yo he adoptado y les voy a presentar los avances que he tenido. El cual es totalmente titulado como fisiología, fenotipo, fisiología y metabolismo del carbono, fricote para ir a los acotifolios, asociado a la restricción de humedad. El proyecto particular está agrupado por la Universidad Profesional de Padilla Chacón, la doctora Cecilia Peña Valdivia, el doctor Rodolfo García Nava, el maestro de ciencias Antonio García Esteban. Y, doctora Lezano, tienes barajas de afrontar aquí en la Caleruna. De esa manera de introducción les quiero mencionar como es la diversidad de especies del género facial. Entonces, aquí les presento el mapa de la pública, estudios realizados por Delgado y Gama, los cuales han llevado a cabo estudios de la diversidad de especies del género facial, los cuales ustedes pueden apreciar que en ciertos estados se encuentran mayor riqueza de especies y desde el 95 hasta el 2015 es donde se ha aumentado ese número de registros que actualmente ellos consideran 65 especies. Y aquí de manera ilustrativa les presento esa diversidad anatomológica del género, bueno, en este caso de Fasiorus coxenius, y de frutos, como pueden ser de Fasiorus dumosos y Fasioro clitensis. Entonces, como les mencionaba, de estas 65 especies se han encontrado, o bueno, se han domesticado solamente 5 especies. De esas 5 especies, como les menciono, pues, de esas 5 especies se han conseguido la mayoría de los cultivos en los cuales se consume el fruto, en este caso, la semilla. Entonces, aquí les menciono esas 5 especies que se han domesticado, los cuales ustedes ya conocen, principalmente a la mejor común, que es Fasiorus lungaris, seguida de Fasiorus coxenius, Fasiorus coxenius, Fasiorus lunatus, Fasiorus puliatus y Fasiorus acotifolius. Entonces, dentro de estas 5 especies, ustedes conocen que, al menos, Fasiorus vulgaris es el que se encuentra dentro de la especie mayormente cultivada. Pero, bajo esta idea de cultivo, nosotros entendemos que hay dos tipos de cultivo en esta especie, bajo condiciones de riego y de temporal. Si vemos en estas características, este cultivo presenta, en especial, ciertas características nutricionales, desde contenido de proteínas hasta ciertos minerales, y otros compuestos nutracéuticos, como litinas, fasiolinas y arcelinas. Estos compuestos nutracéuticos están relacionados a contrarrestar o disminuir ciertas enfermedades crónicas, en especial enfermedades crónicas, en especial enfermedades de cáncer. Como les mencionaba, las condiciones de cultivo de esta especie, de pico común, están adquiridas bajo los tipos de riego y de temporal. En la gráfica que se va a presentar en continuación, se ve la tendencia de producción en diferentes tipos de cultivo. En esta gráfica, en el eje de BX, les presento los años, desde 2005 hasta 2016, y en el eje de BX, los millones de toneladas a nivel nacional, bajo diferentes condiciones de cultivo de temporal y de riego, en un periodo de, digamos, de primavera, primavera-verano y otoño-invierno. Ustedes pueden apreciar que el color dorado representa las condiciones de temporal, considerando que, pues, este cultivo es donde mayor se produce bajo estas condiciones, en el cual, pues, se depende de las precipitaciones, y en otra parte, pues, ya es bajo condiciones de riego, la cual es menor. Y, en especial, pues, además de presentarles este tipo de condiciones de cultivo, en qué estado se produce mayormente. Aquí, de acuerdo al cierre, en el 2012, hasta el momento, ellos han considerado que Zacatecas es el que se considera el mayor estado con producción de este cultivo. Y, pero a lo largo de los años, ustedes pueden ver que en Zacatecas, pues, sí hay una cierta variabilidad en el porcentaje de producción, a lo largo del año, digamos, desde el 2013 hasta el 2016. Y esta tendencia, también la podemos ver bajo los tipos de cultivo, ¿no? En riego y en temporal, desde el 2013 hasta el 2016. Ustedes pueden apreciar que, bajo condiciones de temporal, pues, se produce aproximadamente 600 kilogramos por hectárea, y, contrastado bajo condiciones de riego, que supera la tonelada. Y ustedes pueden apreciar, también, que la mayoría de los estados, pues, está bajo condiciones de temporal, y, de acuerdo a la media, y, de acuerdo a los años, pues, tiende a tener una tendencia hacia la baja. En el 2011 fue donde se presentó el mayor, la mayor sequía, el cual afectó la producción de este cultivo. Y esto que nos ha llevado, bueno, que, de acuerdo a un estudio hecho por Mule y asociados con el Banco Mundial, han encontrado que el rendimiento se ha reducido en las regiones cercanas a los trópicos, no así en las regiones cercanas a los pueblos, el cual ha aumentado su rendimiento. Y este modelo de cambio climático, pues, alberga diferentes factores, ¿no? Desde factores bióticos y abióticos. En nuestro territorio, pues, se sabe que las condiciones de cultivo de esta especie, pues, es que el 80% se establecen de regiones semiáridas y bajo temporal. Y, pues, las fluctuaciones de precipitación, en el cual se dispone de que la planta tiende a aprovechar la planta en el suelo, la alteración de esa relación entre oferta, demanda en una planta, pues, provoca que la planta afecte su desarrollo. Y en los fenómenos meteorológicos, como la sequía, es la que impacta en esta especie. Otro parámetro importante que es la condición de cultivo son las cajas y enfermedades, y, pues, también las condiciones del suelo, que es con baja fertilidad en algunas partes. Y, bueno, presentándoles los caracteres o los factores que limitan la producción de esta especie, ustedes pueden ver que hay entre abióticos y bióticos. Y desde los abióticos, pues, el de mayor impacto es la sequía, y en los bióticos, pues, las claras enfermedades. Recordemos que en otros seminarios, nuestros compañeros han presentado que, al menos en plagas, la mosquita blanca, el frijol es el que afecta mayor la producción. Y en enfermedades, pues, otro tipo de enfermedades, pues, es la arroya. Y aquí hay una manera de, digamos, deslumbrar el impacto de la sequía sobre este cultivo. Hemos encontrado que, de acuerdo al monitor de sequía, pues, el impacto de la sequía, pues, sí se ha dado principalmente en los estados de mayor producción. Y la distribución ha tendido a incrementar. Esto publicaba, bueno, en CONAVA, en la plataforma de monitor de sequía, publicada cada mes. En este caso, le puse la mejora desde año. Y, bueno, la manera también de saber en qué factores limita la producción de los cultivos de frijol, sabemos que puede ser afectado en dos fases, ¿no? La fase reproductiva y la vegetativa. En la reproductiva, pues, sabemos que durante el llenado del fruto, en este caso, el llenado de la vaina, pues, es donde más se ve afectado. Y también durante la formación, ya que puede haber aborto de los mismos órganos reproductivos. Y durante la etapa vegetativa, pues, ustedes saben que se afecta tanto en el establecimiento de la planta, así como en el desarrollo de la misma. Este, digamos, esquema de las etapas de desarrollo de frijol, de acuerdancia, establecen de que, al menos en la base vegetativa, puede haber afectaciones en diferentes etapas, así como también la reproductiva. Bueno, después de esta imagen, les voy a presentar qué mecanismos usan las plantas para responder a estos tipos de estrés, ¿verdad? Esto conciende al estrés como cualquier fenómeno que altera o interviene en el proceso de desarrollo de la planta. Levit establece, desde el 72, tres mecanismos de respuesta a un tipo de estrés, tanto la biótica como la biótica, ¿verdad? Uno de ellos es escape, que es decir, es resistencia, y por último, tolerancia. Dentro de cada mecanismo, pues, hay respuestas. Gracias. Gracias. Y, como les mencionaba, la publicación del Levit desde el 72 ha sido como la base de entender estos mecanismos de respuesta en las plantas de general. Yo lo asocio con esta especie, digamos, en vacíos de los lugares y, posteriormente, en vacíos de los actiforios. Y dentro de estos mecanismos, al menos en escape, se sabe que hay una respuesta que se puede considerar como percuacidad, el cual es que la planta desarrolla su ciclo de vida en un tiempo corto, ¿no? En especial para no enfrentarse a la sequía en un periodo tan frecuente. Y otro mecanismo, digamos, en la vacíos, hay otra respuesta que es la reducción de la conductancia estomática, así como también el aumento del crecimiento radical. Y, por último, la tolerancia, que ya son ajustes bioquímicos y osmóticos. Actualmente también se sabe que otro mecanismo bajo un estrés es la remobilización, el cual se ha considerado que es que la planta, bajo alguna condición de estrés, envía sus fotoasimilados hacia órganos importantes. Puede ser hacia la raíz como una respuesta de supervivencia o hacia órganos reproductivos, en especial en los frutos. ¿Y de qué forma podemos evaluar esos mecanismos? Bueno, se sabe que se puede estudiar desde el nivel genómico hasta fenotípico, desde diferentes herramientas. Ah, les mencionaba, ese análisis de las respuestas en la planta puede ser a nivel genómico hasta fenotípico. Actualmente se sabe que a nivel fenotípico podemos encontrar ya características cualitativas y cuantitativas. ¿A qué me ocurre esto? que una característica cualitativa puede deberse, digamos, en diferentes genes y cualitativa a los gen, ¿verdad? Hay estudios que ya se han estudiado que hay herramientas que nos ayudan a medir ciertas respuestas de forma no invasiva. Aquí, de acuerdo a Wyskowski, establece que hay un estudio fenómico basado en sensores remotos y que aquí les presento que es desde fluorescencia hasta tomografía. Ustedes saben que durante el proceso de la fotosíntesis la planta tiende a absorber cierta energía, pero bajo algún tipo de estrés esa energía tiende a no ser completa y cierta energía tiende a liberarse como calor y otra como luz del cual se puede considerar como fluorescencia. Otra forma es por RGB dentro del cual el espectro visible pues hay herramientas que nos ayudan a visualizar el estatus de la planta así como también la reflejancia, termografía y termografía. Y estas herramientas en general nos pueden ayudar a medir las variables como puede ser el contenido de pigmentos en la hoja y el estatus de la fotosíntesis como pueden ver aquí. Hay otras variables como la intersección de luz es lo suficiente la radiación con las herramientas antes mencionadas. Entonces bajo este panorama de que ya existen herramientas que nos pueden ayudar a destructurar los mecanismos de respuesta ahora nos gustaría conocer en qué especies se presentan todas esas respuestas a un estrés en especial en especies siniestres. Entonces queremos conocer especies de género fasciolus con tolerancia a condiciones de estrés y como les mencionaba al principio dentro de las cinco especies domesticadas al menos hay un rango de distribución entre cada una de ellas desde climas fríos hasta centrados y en una especie hasta secos y calurosos que es fasciolus acotifonios y aquí algunas características ¿verdad? desde su disrupción hasta su tipo de reproducción bueno su sistema de atragamiento según Pitoche ustedes saben que dentro del género fasciolus pues la mayoría es de reproducción autógama no así fasciolus calcineos que es de reproducción a roca o al menos se requiere otro mecanismo externo para realizar la prepunación pero sin salirme del tema dentro de fasciolus acotifonios y las condiciones donde se desarrolla pues es interesante saber que mecanismo desarrollan para desarrollarse a través de esas condiciones y a manera de introducción de esta especie sabemos que fasciolus acotifonios de acuerdo al CIEP tiene una distribución desde el soeste de Estados Unidos hasta el oeste de México al verano bueno considerando los estados de Durango Sinaloa y Chihuahua ustedes saben que estas son regiones semiáridas y áridas ¿verdad? y pues han encontrado que es tolerante a sequías adenina y patógenos y pues estudios de la semilla en su concentración de proteína han encontrado que hay un 23% muy similar a otras especies del género flasciolus la otra aportación que se sabe es que pues si hubo indicios de que se cultivó en esas regiones en los 80's y 70's como una forma de subsistencia sin embargo bajo la revolución verde pues se cambió el sistema de ligación y pues ya no se utilizó esta especie pero si se ha considerado que en tiempos que no mencioné pues si se cultivaba y presentaba características de cultivo o sea no es una expresión muy contraria ¿verdad? y pues hay muchos estudios a nivel fisiológico desde el 85 para que ha hecho comparaciones entre los raciones vulgaris y los raciforios y ver su respuesta a un estrés hídrico y también Montoya un alumno de la Quile Botánica hizo una comparación de 25 líneas provenientes del hemifar y las evaluó en campo para ver su respuesta en especial su rendimiento considerándose que el rendimiento es como un carácter importante bajo un sistema de mejoramiento y después Federici en el momento también hizo una comparación del contenido de proteína en la semilla bajo condiciones de restricción de humedad encontrando que no disminuía ese contenido de proteína y en otros lugares no hago trabajando en el Cial teniendo todo ese germoplasma conectado en nuestro territorio hizo la hipótesis de saber si pasión o sacriforio era un buen candidato para hacer modelo de estudio para mejoramiento y Jiménez y Acosta en el hemifar también hicieron una evaluación de líneas de fasciolos vulgares y fasciolos arco-texorius cultivadas en especial en Chihuahua en comparar principalmente su rendimiento los cuales se encontraron dentro de su screening o sea de seleccionarlos de mayor rendimiento pues que si no disminuyaba condiciones de restricción de humedad y otra parte no muy importante pero si digamos a nivel molecular pues se han hecho a nivel de raíz desde 2006 hasta el 2016 pues los factores de transcripción han sido los más usados para ver qué caracteres son los que están involucrados en la respuesta principalmente en la raíz en este año también hemos encontrado un artículo que se han tratado de hacer el cruzamiento entre fasciolos vulgares y fasciolos acotifolios bueno esto para que se transfieran esos caracteres de resistencia tolerancia hacia fasciolos vulgares que ustedes saben que como les comentaba era susceptible a las condiciones abióticas subióticas ya que fasciolos acotifolios pues sí presenta características de tolerancia tanto abióticas como abióticas se me olvidó mencionarles que también en el 2013 se hizo un estudio con fasciolos acotifolios y se valoró su resistencia o su resistencia a ciertos patógenos en especial bueno un tipo de prócrito que es como el huevo rojo que afecta durante el almacenamiento de la semilla el cual se encontró que al menos en la testa de esa semilla había ciertos a ciertos compuestos que univian el ataque de ese brúquilo bueno y relacionando a este artículo que pues sí realmente se puede hacer un cruzamiento entre estas dos especies y generar líneas resistentes bajo todo lo que les mencioné nosotros tenemos la intención de evaluar cuatro colectas de fasciolos acotifolios bajo condiciones de resistencia de humedad tanto a nivel genotípico fisiológico y del metabolismo de encargo la hipótesis es que al menos encontraríamos diferencias a nivel fisiológico fenotípico y de metabolismo de carbono entre estas cuatro colectas entonces aquí yo lo que hice fue desarrollar dos experimentos tanto en la etapa vegetativa como reproductiva el primer experimento que les mencioné es durante la etapa reproductiva el cual también se sometió a la restricción de humedad durante el llenado de la vaina que es una etapa digamos posterior a la vegetativa y pues puse un objetivo general que era estimar la distribución de la biomasa y el rendimiento de estas cuatro colectas sometidas a restricción de humedad durante el llenado de la vaina y pues visualmente aquí les presento las cuatro colectas utilizadas provenientes de Benifar provenientes de distintas distribuciones geográficas siendo dos de Durango uno de Nayarit y el último de Chihuahua ustedes pueden ver las diferencias entre tamaño color forma y documentación no sabor verdad pero si al menos las cualidades de la semilla y pues también una descripción de donde se obtuvieron las coordenadas el estado y la clave del curador en el cual incluyo a Gevz y a Murohava y los diferentes salientes de colecta de recolecta y el sitio experimental fue desarrollado bajo condiciones de invernadero en el área de invernaderos del colegio posgradado en los campos policiales y el sitio experimental para este experimento fue completamente al azar con la regla factorial de tratamientos donde los factores eran las cuatro colectas bueno y el nivel de humedad los tratamientos se fueron ocho y para cada tratamiento se hicieron cinco repeticiones la unidad experimental era una planta por hacer y aquí les presento como se aplicó el tratamiento el primer tratamiento era riego durante todo el desarrollo del cultivo y en el segundo tratamiento fue la adquisición de humedad durante al inicio de la etapa de llenado de una vaina o sea se recién cual ya se prometió y de ahí se dejó el tratamiento hasta digamos madurez fisiológica dentro del establecimiento de humedad que continuamos que después se utilizaron macetas de plástico con capacidad de cinco kilogramos y como sustrato se utilizó tesontle con una volumetría menor a cinco milímetros y la solución fue con soluciones peinera y así también las variables evaluadas en este experimento fue el peso seco de los órganos así como también el rendimiento de la semilla de las cuatro colectas dentro del análisis estadístico hicimos un análisis de la varianza y en caso de encontrar diferencias hacer una evaluación de medias o comparación de medias por Turkey y dentro del programa estadístico y la representación gráfica por Simba entonces ya entrando a los resultados de forma visual aquí les presento las cuatro colectas bueno una representación o una repetición de cada colecta bajo restricción de humedad a los diez días y ustedes pueden apreciar que hay ciertas variaciones en el proceso de senescencia todas se cultivan al mismo día o en las mismas condiciones y podemos apreciar que al menos en la colecta 20 pues hay un retraso de la senescencia de al menos diez días no así en las otras colectas dentro de la distribución de biomasa hacia los órganos tanto en tallo como en pericalfio podemos apreciar que bajo condiciones de riego y riego y sequi de restricción de humedad entre las cuatro colectas pues hay variaciones dentro de la distribución hacia diferentes órganos y el más importante aquí en esta parte fue el rendimiento bajo condiciones de riego y restricción de humedad y encontrando comparaciones al menos entre que bajo condiciones de riego al menos dos fueron el rendimiento con la inversión a otras dos si hacemos la comparación o el porcentaje de disminución encontramos que el que tuvo menor impacto fue la colecta 20 ya que tuvo un 74% de reducción comparado con los demás que tuvieron un 86% de reducción otra parte importante que quisimos hacer aquí fue ver como la restricción de humedad afectaba el tamaño de la semilla en este caso grafiqué el peso de 100 semillas bueno el peso individual de una semilla agrupadas en 100 semillas en las cuatro colectas ustedes pueden ver bajo riego y restricción de humedad no hay una digamoslo así una distribución tan amplia de los pesos lo que se aprecia es que conforme hay una restricción de humedad el peso se concentra hacia cierto no es tan heterogéneo y pues se nos conclusieron es pues que la coleta 20 de Chihuahua mostró un retardo de la secrecencia a los 10 días en comparación con las otras coletas sugeriendo que posee una mayor tolerancia a la restricción de humedad el rendimiento de la semilla bajo restricción de humedad tuvo un porcentaje de reducción mayor con respecto al control en las coletas en el 2006 durante el 2012 y el 2017 que lo observaba en la coleta de 2020 bajo condiciones de riego no existieron diferencias entre las coletas con la excepción de la coleta 20 esto fue el primer experimento y bueno aquí se los presento de manera numérica en la coleta 20 podemos ver que al 50 y 25 por ciento pues el área presentada no varía y otra parte importante fue la de la extracción folial la cual ustedes pueden apreciar que está es una genia entre los tratamientos y entre las coletas y finalmente se obtuvo la acumulación de peso seco en las cuatro coletas bajo diferentes niveles de humedad los cuales ustedes pueden apreciar que si disminuye no así en la coleta 20 dentro de la parte de la medición de la fluorescencia en esta gráfica yo les presento las cuatro coletas y un protocolo utilizado el cual utiliza la eficiencia fotogénica del fotosistema 2 el cual utiliza la fluorescencia máxima o la fluorescencia basal esto nos indica como es visualmente esta actividad y podemos ver cárdenos en la conecta 20 no hay variaciones de acuerdo a cada nivel de humedad no así en las otras coletas que si se ve afectado y aquí les presento otra forma visual de como se aprecia esa fluorescencia en el cual tenemos los colores más intensos los cuales indican un estado óptimo de la fotosíntesis no así en las otras coletas se observa una disminución de la intensidad del color lo cual nos indica que si se ve afectado al menos el proceso de la fotosíntesis otra parte importante aquí fue lo del potencial hídrico ustedes pueden apreciar aquí las cuatro colectas y la presión que se obtuvo para el potencial hídrico al menos en las cuatro colectas en los diferentes niveles de humedad y ustedes pueden ver que hay al menos dos colectas que bajo el 25% de humedad disminuye su potencial hídrico no así en las otras colectas como la 20 y la 06 esto nos indica que al menos en esta colecta pues al mantener su potencial hídrico también la planta se ve estable y la otra parte importante es la del contenido de azúcares esto fue en el tercer triforio como les mencionaba aquí les presento la de básica al 100 50 y 25% de humedad con los tres tipos de azúcares no glucosa fructosa y sacarosa y cada una con sus diferentes variaciones y pueden apreciar que al menos conforme disminuye el porcentaje de humedad el contenido de glucosa y fructosa tiende a disminuir no así la sacarosa que tiende a incrementar en especial en la correcta 20 y bueno podemos ver esa tendencia en esta gráfica en la cual podemos ver que al menos en esta gráfica la cantidad de glucosa fructosa y sacarosa bajo 100 50 y 25% de humedad en la mayoría de las de las colectas tiende a disminuir y en el contenido de sacroza tiende a incrementar en la coleta 20 en otra parte digamos en el contenido de almidón ustedes pueden ver las cuatro colectas y los diferentes niveles de humedad los cuales se puede apreciar que si hay disminución del contenido de almidón pero en el porcentaje de 50 y 25% no es tan plástica esa es la solución y visionalmente pues utilizamos un método colorimétrico con la adición del lugar para ver ese contenido de almidón cuantitativamente al menos en la conecta 20 se aprecia que ese contenido se mantiene estable no así en las otras colectas y en las competiciones bajo los niveles de humedad de 50 y 25% de capacidad de campo las 4 colectas fueron afectadas en el crecimiento sin embargo en la conecta 20 el hecho bajo el efecto por la disminución de humedad fue menor y bajo el nivel de humedad de 50 y 25% de la fluorescencia y el potencial hídrico en la conecta 20 se mantuvo estable con respecto a las otras colectas así como se observó una mayor acumulación de sacarosa bajo el menor porcentaje de humedad del sustrato y la otra condición es que la acumulación de sacarosa en la conecta 20 por efecto a la restricción de humedad sugieren un mecanismo de control osmótico a su vez la alta acumulación del contenido de amidón la capacidad de campo y la plástica de sumisión en la restricción de humedad es un indicativo de deficiencia de ajustes de ajustes en el metabolismo de carbono en condición de estrés y la conclusión general es que los resultados indican que el frijol tepari puede ser una fuente potencial de germoplasma en programas de mejoramiento del frijol común como una alternativa para enfrentar cambios en el ambiente y de manera adicional es que estas cuatro proyectas fueron herbolizadas y albergadas en el barrio Torrio de Chapa ustedes pueden ver diferencias morfológicas del agua y de las vainas por cuestiones meteorológicas no pude obtener las muestras en la etapa de floración pero les menciono que al menos la mayoría en estas tres en la 06 en la 1 y en la 20 la flor presenta es lina y en esta la duran los flores blanca y quiero decir que el proyecto es financiado por el proyecto por graduados el programa de fijaos como si y el proyecto de cátedras como si y agradezco a los maestros en ciencias Patricio Vargas Vázquez y a los otros de José Cujas y Chimato por las gestaciones recibas y las perspectivas es que sigamos evaluando esta especie de género Paseolus en campos experimentales ¿verdad? porque esto es un colección de la madre y en especial en las regiones donde se distribuye y también quisiéramos profundizar a nivel bioquímico a nivel isotécico y esquemático la regulación del metabolismo si el carbono no está correctamente si y bueno eso es todo ¿algunas de las preguntas comentadas? ¿sí o qué? bueno no sé ya entonces es que esta pente básicamente rinde menos bajo condiciones óptimas pero está mucho mejor adaptado al estrés entonces el estrés de alguna manera causa efectos que bajo condiciones óptimas no son óptimos yo creo que eso es un fenómeno que encontramos porque no es un móvil habría que ver de dónde viene si viene este cultivar quizás de una región con una de la región más seca pues dentro de la distribución de este de pari y la literatura también menciona que el pasero se puede asociarse con cultivos ósea áreas perturbadas pero también están áreas de cultivos no están silvestres que digamos así no pero esos eran cultivados como eran silvestres están catalogados como silvestres a pesar de que presentan características domesticadas no en este caso la homogeneidad en las semillas este la sin de licencia porque no es de siete una introducción comentó de las 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 varias las y en la 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 Bueno, encontramos también un artículo que habla en especial de funciones a petifolios por su contenido de lectinas, los cuales sí combaten ciertas enfermedades crónicas, en este caso células cancerosas, y se han hecho estudios para potencializar ese contenido de lectinas. ¿Por qué ahí, si usted revisa más detalladamente la literatura, se observa que las lectinas están dentro de los factores antinutricionales? Ah, sí, eso es un contra. Entonces, pues, el valor de los acércicos sería muy muy particular, después de todo un maestro, en general, tiene un efecto negativo. Sí. Renato, yo veo que en tu plática hablas mucho sobre frijoles fácil de lucir, pero ¿por qué no te concretas hablar de petifolios? ¿Por qué, digamos, el rendimiento de petifolios cuánto es? Superaba las dos toneladas en el 85, hasta una tonelada y media, y bajo restricción de humedad, a una tonelada a 500 kilogramos, bajo adicciones de campo. ¿Pero este cultivo es muy regional, o sea, de gente? Sí, de su existencia. De hecho, hay artículos que ilustrativamente te presentan cómo se desarrolló este cultivo, digamos, al menos, la forma mecánica, manual de cómo hacer este cultivo. Porque bajo condiciones de campo, este cultivo tiende a, es de alta 3, pero bajo condiciones de campo, tiende a compactarse, ¿no? Cambia mucho su fisiología. Bueno, ya, hablando de todos estos que determinaste, es que el carbón me viene explicando. ¿Para qué le sirve a la planta la sacarosa, la glucosa, la fructosa? ¿Qué funciones tiene en la planta? Así como cultura en general. Bueno, ya ve que la mayoría de los estudiantes han explicado, a ver, ¿qué metabolitos se presentan bajo una condición de estrés, no? Desde el metabolito. Bueno, pero ¿no es un estrés así en general? Hablando de fotosíntesis. Bueno, sabemos que durante el desarrollo de la planta, esta tiende para, por la etapa vegetativa, acumular los fotosíntesis para, primero, dirigirlo hacia su descendencia, en este caso, hacia los frutos, y si hay algún tipo de estrés, pues, hacia otro órgano que puede ayudar a la acatación de agua en la parte de las raíces. En general los tres trabajan de forma sinérgica, sin embargo en sacarosa al menos se ha encontrado que actúan como un indicador de un estrés, ya que conforme disminuye la acumulación de ciertos compuestos, esta aceprosa tiende a convertirse en otros, que puede ser glucosa y fructosa, que puede ser movible hacia otros órdenes. ¿Y para qué se utiliza la glucosa? ¿La placa prácticamente es la glucosa? Pues una parte es hacia la articulación y otra es hacia formar bien más, dependiendo de la etapa, en la etapa vegetativa pues hacia formar más hojas para competir para la fotosíntesis, y en la etapa reproductiva pues hacia desarrollar los hielos de hielos reproductivos, digamoslo así. ¿De la fructosa? También, está destinado hacia eso, o sea no hay como una importancia hacia uno a otro azúcar, porque puede llegar a convertirse en otro compuesto. ¿Pero qué proceso organiza la fructosa? Bueno, es que en sí la fructosa no puede actuar sola, porque sabemos que dentro de la jerarquía de los procesos metabólicos, ya sea para reserva o para el metabolismo, la planta puede no ser capaz de movilizar esa zona. Ok, bueno. La fructosa ya dijimos que es para producir energía y sobre respiración y todo eso, pero la fructosa es la base para que el CO2 se pegue a ella y de ahí se realiza toda la fructosa, ¿sí? Y al final de cuentas usamos el producto que regenera el PIB para seguir el ciclo. Y las gráficas donde vienen los datos de distribución de peso seco de los órganos. Cuando dice tallo hojas, ¿qué parte de las hojas tomó usted? La lámina hay que dejarlo, si es la lámina confesión o la pura lámina. Es la lámina confesión. Bueno, entonces hay que dejarlo, porque si no, esto es, no tiene lámina fusión, ¿verdad? Bueno, este, ¿no tomó el peso seco de raíz? Sí lo tomé, pero hubo mucha variación entre el peso. Cuando uno hace la separación entre el sustrato y la raíz se pierde mucha, en especial en esta especie que es de raíz, a pesar de que es una raíz pivotante, su raíz fibrosa es la que se pierde en el sustrato cuando lo repara. Entonces, al momento de pisarlo, pues hay mucha variación en ese peso de la raíz. Yo sugeriría que aún con algunas restricciones, se tome peso seco de raíz, porque no hay mucha información sobre raíces. Y hacer un experimento tan meticuloso, y sobre todo con un sustrato especial, etc., en donde se puede recuperar. No sé qué porcentaje es de la raíz, pero ya es sobre el porcentaje. Y seguramente debe haber una diferencia entre el testigo y los tratamientos de sequía. Sobre todo entre el testigo y la sequía más extrema. De hecho, también estábamos interesados en ver esa arquitectura de la raíz. Ya muchos sabemos que se utilizan ciertos métodos como la de risotrones, ¿no? Que nos puede dar a estimar esa, al menos, área de esa raíz, o al menos la arquitectura. Y en el caso solamente fue destinación del peso, o que sí hubo mucha variación. Lo que sí detecté en estas colectas fue que se presentaba todavía la nodulación, ¿verdad? Que al menos en los cultivares, pues ya no se presenta. Obviamente porque ellos ya están dispuestos a que uno les dé la fertilización. Y no en esta especie, que ellos... Bueno, no precisamente, pero bueno, sí. ¿Se pudieron observar diferencias morfológicas, es decir, gruesas, entre el testigo y el tratamiento más estevo? Ajá, en este caso la ramificación, sí. Ya ve que vemos la raíz tributante y vemos dentro de la maceta, cuando la separamos, como hay una red al menos más fina para obtener tanto agua como otros nutrientes. Sí, se tomaron fotos. Sí, pero ya nada más de la raíz separada, la cual ya fue muy... Ya no me quedó el bastadito, no es como muy aproximado ya la forma de ir. Gracias. Sí, gracias a los paneles.